El puerto Nómade, situado a solo 100 metros de la playa de la Perla, en Mar del Plata, ofrece habitaciones cómodas con conexión wifi gratuita. La tarifa incluye un desayuno diario con croissants. También se pueden reservar lecciones de surf. El puerto Nómade Hostel Internacional dispone de sala de estar común con chimenea y televisión. También cuenta con una cocina compartida y ordenadores en el vestíbulo, mientras que en la terraza espaciosa hay barbacoa. Además, el puerto Nómade Hostel Internacional proporciona toallas y ropa de cama. También hay una gran variedad de libros de consulta libre y servicios de alquiler de bicicletas y de lavandería por un suplemento. El Nómade Hostel está a solo 300 metros de la calle San Martín, donde se encuentran numerosas tiendas y bares, y a 1,5 kilómetros de la estación de autobuses. El Aeropuerto Internacional de Astor Piazoya se halla a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.